El Ayuntamiento de Oviedo patrocina este programa. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a CTV Principado, bienvenidos al Deporte de Oviedo. En esta ocasión estamos con Multideporte Oviedo, estamos hablando de triatlón, hablando de natación, estamos con dos integrantes del club, con el coordinador, con Toni Sánchez y también con Zaira Fernández, entrenadora y también deportista de triatleta. Nada, os saludo. Lo primero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches, Toni. Muy bien, aquí estamos. Gracias por estar con nosotros, Zaira, esta noche aquí en CTV Principado. Os pregunto, Multideporte Oviedo, ¿desde cuándo lleva existiendo este club? Pues mira, empezamos con este proyecto en el año 2006. 17 años vamos a hacer. Y nada, empezamos con la escuela de natación. Bueno, primero hay que explicar que somos un club, que tenemos dos secciones, una sección de natación y una sección de triatlón. Y nada, empezamos con la escuela... 17 años. Me imagino que tú, coordinador, eres prácticamente, pues vas unido al nombre y eres uno de los que fundó el club. Zaira, un poco por edad, creo que no, creo que entraste un poquito más tarde. Cuéntanos un poco cómo llegaste al club. Bueno, yo empecé haciendo cursillos en la piscina de la corredoria, donde actualmente entrenamos. Y luego pasé a un nivel más de natación y me incorporé al club, donde ya empecé a competir natación. Y bueno, con los años intenté probar con el triatlón y a día de hoy aquí sigo. ¿Y cuántos años más o menos llevas? Porque eres deportista entrenadora y ya estás ascendiendo o teniendo galones en lo que es el club. Sí, bueno, llevo desde los 6 años nadando y con 12 empecé al triatlón y ahora que tengo 23, pues ya pasé a entrenar. 11 años, pues casi me quedo un poco corto porque decía que no voy a empezar con el club, pero casi, ya tiene más de la mitad de años. Entonces, me comentabas, os dedicáis a la natación, os dedicáis al triatlón y es un auténtico jaleo para todo el tema de calendarios, de horarios, de entrenamientos. Un poco de inicio, ¿os dedicabais a los dos deportes o no? Pero nacisteis como un equipo de natación y después abarcasteis más modelos deportivos. Sí, a ver, en principio cuando empezamos estaba yo solo como técnico. Entonces, yo daba la escuela de natación, que tenemos una escuela municipal aquí en la piscina de la corredoria. Y teníamos un grupo pequeño de triletas, de triatlón de menores. Y daba yo toda la escuela y ese equipo. A medida que fueron pasando los años, fuimos ampliando. Ya teníamos un equipo de triatlón absoluto. Empezamos con un equipo de natación máster, de adultos. Se incorporó el que es ahora entrenador de la sección de natación, Diego Pérez. Como técnico al club. Y ahora mismo él da toda la sección de natación. La escuela de natación, que es de 6 a 11 años. Luego tenemos el equipo de natación, que es de 12 a 19. Y luego los másteres, de 20 en adelante. Zaira, empezaste nadando. Pero llegó un momento en el que, no sé si fue cosa del Tony, fue cosa de algún entrenador. Dijiste, bueno, pues yo aparte de nadar quiero correr, me gusta correr, me gusta la bicicleta. ¿Cómo fue un poco ese cambio de chip? Bueno, a ver, yo estaba nadando y de aquella para competir yo ya no podía. Entonces, como Tony tenía lo del triatlón y yo tampoco quería dejar el club, pues dije yo, bueno, voy a probar el triatlón a ver qué tal la experiencia. Y empecé en el triatlón y aquí sigo. Y hasta hoy, pero además que ganando competiciones y demás. Sí, bueno, la temporada pasada competí en el Ducros de que fue en Cabo Noval, que es de campeonato de Asturias. También competí en el triatlón de Castrillón, perdón, en el duatlón. Y fui subcampeona y bueno, ahora estoy preparando, tengo en mente un HAL, que ya es más distancia, son otros objetivos. El hecho de ser campeona de Asturias, subcampeona de Asturias, ¿te permite competir a nivel nacional como representante de, lógicamente, de Asturias? Sí, bueno, tienen las clasificaciones que te puedes clasificar para el campeonato de España. O sea, hasta ahora has participado en esto del triatlón en competiciones autonómicas, no has dado el salto todavía a nacional. Sí, bueno, el año pasado sí, competí en un campeonato de España aquí en Áviles, de Eduatlón. Y qué tal, como, bueno, es verdad que aquí en Áviles siempre hay uno al año, me parece, de Eduatlón. ¿Cómo te fue? Bueno, no es el nivel al que yo estaba acostumbrada, pero bien, muy bien, la experiencia fue muy buena. Bueno, hablamos del club ahora, un poco, fuiste uno de sus fundadores o el fundador, ¿con qué filosofía nació el club? Mira, nosotros, el objetivo principal del club es promover la actividad deportiva, en especial de la natación del triatlón, a todas las categorías, desde críos a partir de seis años, hasta adultos. Sobre todo, nosotros hacemos un especial hincapié en que, sobre todo las categorías menores, adquieran un nivel técnico lo mejor posible. Antes que intentar potenciar las cargas de entrenamiento o intentar alcanzar rendimientos antes de tiempo, para nosotros, tanto en la natación como en el triatlón, es que técnicamente los críos aprendan y disfruten y lo pasen bien. Es un poco el objetivo. Y la estructura que tenéis en el club, si yo mal no he entendido, está Diego, que se encarga de toda la parte de natación, te encuentras tú, que te encargas de triatlón, pero ya en el equipo máster, en el equipo, digamos, de gente más mayor, y después estaría Zaira, que se encarga de la escuela y de un poco del club de edad juvenil, por decirlo de alguna manera. Sois tres personas, no tenéis a nadie más por ahí que luego se enfadan. No tenéis a nadie más. ¿Y cómo hacéis un poco para cuadrar todos los entrenamientos? Es decir, porque, claro, al final son varios deportes, varias instalaciones, en invierno no hay tanta luz como para andar en bicicleta, quizá correr es menos problema, pero la bici no, o son instalaciones municipales en el tema de las piscinas. ¿Cómo un poco gestionáis absolutamente todo eso? Es bastante complejo, pero, a ver, nosotros tenemos una ayuda muy importante por parte del ayuntamiento, porque nosotros no tenemos instalaciones. Nosotros desarrollamos toda nuestra actividad en instalaciones municipales, aquí en el Ayuntamiento de Oviedo, tanto en la piscina de la corredoria como en el Palacio de los Deportes, que corremos, hacemos la sesión los miércoles. Y, bueno, evidentemente, sin la ayuda del ayuntamiento este proyecto hubiese sido muy difícil de poder llevar a cabo. Eso, vamos, si no sería imposible. Y luego, pues claro, hay que conjugar un poco la disponibilidad de la gente con las instalaciones y poder mantener unas estructuras de entrenamiento estables durante toda la temporada. Claro, porque en el caso de Zaira, si te encargas de, sobre todo, niños, sabemos que por las mañanas es imposible durante el año, luego en verano y navidades es otra cuestión, pero, claro, tú estás centrada más en las tardes, ¿no? En todo el tema de... Sí, sí. ¿La instalación, me decías, de la piscina, cuál era? La corredoria. La corredoria. La corredoria. Y luego, para el tema de correr, para todo el tema de bici, ¿vais un poco más por libre o cómo...? Mira, puede contarte, Zaira, cómo hacen un poco los... Claro, porque no es lo mismo, entiendo, a nivel de infantil que a nivel de adulto. Por supuesto. Sí, claro. Nosotros, mira, la piscina, en mi caso, en el triatlón de menores, nadamos el equipo, o sea, el grupo todo junto, en la piscina de la corredoria. Y luego, los miércoles, que nos toca la carrera en el Palacio, vamos todos allí, todos los... Al Palacio de los Deportes. Al Palacio de los Deportes. Y luego, la bici, tenemos dos sesiones, la del jueves y la del sábado, que la del jueves está orientada a categorías más pequeños, porque al final, claro, sacarlos al carreratera es más riesgo, entonces, intentamos ir a un prado cerca de allí, y los tengo yo haciendo transiciones, juegos, etc. Claro, que es más, entiendo, más coros, ¿no? Más, sí. Todo el tema de... Vale, y no vais al velódromo este que está ahí en la zona de la pizarra, por ahí, me imagino... Sí, también. Claro, es que en invierno sabemos que a partir de las seis, en el mejor de los casos, ya es de noche, entonces, hay seis meses al año que te quedas muy cojo en ese sentido, salvo fines de semana. Claro. Y en los adultos, cambia un poco, entiendo, la exigencia y un poco también el horario, yo creo que ya cambia. ¿Cómo os analizáis? Porque vosotros ya, bueno, es más fácil que podáis ir por carretera. Sí, a ver, con adultos, claro, el planteamiento es distinto. Nosotros tenemos un... Bueno, hay una plataforma de entrenamiento que se llama TrainingPix, que es muy conocida, y nosotros sí hacemos la planificación semanal de entrenamientos, que les salen sus teléfonos, la aplicación. Luego pueden hacer la natación juntos, lunes y viernes, los miércoles también hacemos la sesión de carrera juntos, los grupos absolutos, y luego el sábado hacemos una tirada larga de bici, ya sea bici de carretera o bici de montaña, o si hace malo se puede hacer rodillo también, y eso es un poco la distribución que hacemos. Y en cuanto un poco todo el tema del calendario, de competiciones, bueno, son dos competiciones totalmente distintas, natación, triatlón, ¿cómo se estructura eso? Pues la verdad es que si miras todo su semana al año, tenemos, te voy a decir, son 52 semanas, pues igual tenemos 35 o 40 semanas de competiciones. Evidentemente, el esfuerzo Diego Pérez, el entrenador de natación, que lleva los juegos deportivos de natación, los trofeos de natación del equipo de natación y los máster de natación, y luego en verano las travesías. Son unas... Más, los juegos escolares de triatlón, que los hace Zaira, y yo llevo el calendario absoluto, de dualones, triatlones... Claro, porque entiendo que al final, lo que es la prueba adulta, es un poco más dedicado en fines de semana, pero alternos, o bueno, las fechas que sean, pero a nivel infantil, son más juegos escolares, en una competición con un sistema tan férreo, ¿cómo se organiza? Porque entiendo que a nivel infantil es más liviano todo, ¿no? Sí, bueno, nosotros en triatlón de menores tenemos los juegos escolares, y bueno, claro, no tienen nada que ver con los absolutos, pero intentamos que, más que nada, los niños lo pasen bien, que sea orientado también a que sepan lo que es la competición en triatlón, dualón y... Y cuando llegan los niños, porque además tú que estás en contacto con ellos, ¿qué es lo primero que te dicen? Porque al final, a ver, no es un deporte tan... tan usual como puede ser el balonmano, el baloncesto, el fútbol... Claro, el triatlón al final ya necesitan una bicicleta, ya es diferente porque compiten contra sí mismos, de alguna manera no es un deporte tan colectivo, los niños pequeños llegan y... ¿Cómo se les estructura un poco? ¿Cómo se les selecciona? Bueno, ellos al final entrenan cada día una cosa, entonces, también es lo que les gusta a ellos, que dicen, no es siempre entrenar lo mismo, es muy variado, un día tienen natación, otro... las transiciones también, entonces, sí que les divierte mucho. Hablamos ahora del sustento económico, después volvemos con los niños, y yo creo que es un poco lo... La novedad, ¿no? En el sentido de que si algo bueno tiene este siglo XXI es que hay una multitud de deportes, hay mucha publicidad para que se pueda competir, y unos medios también importantes para que posiblemente no tuvieseis vosotros cuando empezasteis, pero el sustento económico, vosotros al final tenéis el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, al que antes hicimos referencia, pero también necesitáis una colaboración privada porque si no el club no podría sobrevivir. Eso, con el tema del COVID, la crisis, se está complicando un poco también, entiendo. Bueno, con el tema de la pandemia, la verdad es que fue un shock para todos, para todos los clubs, y bueno, toda la sociedad en general, no solo el deporte. Nosotros, bueno, un detalle, estábamos dando clases de natación por videoconferencia. ¿Y eso cómo se hace? Pues, imagínate. Porque yo no me lo imagino, o sea, no creo que todo el mundo tenga la piscina en casa. Sí, sí, yo... ¿Y en la bañera, a día de hoy no se puede? Pues, bueno, natación y de tralón, Zaira, con el ordenador, bueno, con los de tralón era un poco más fácil, porque teníamos un poco más de margen para hacer algo con los rodillos, de bici o tal. Sí, yo creo que la bici era de los tres deportes, o de los tres modelos deportivos, la más sencilla si tuviese un rodillo en casa, pero correr, pues no todo el mundo tiene una hacienda en casa, y bueno, la natación, pues ya... Pues Diego dio clases, o sea, dio clases online con los críos, con el bañador puesto en casa, los pequeños, de 6, 7 años, y hacían ejercicios en suelo simulando el agua. A ver, era un poco la disculpa para seguir un poco en contacto, ¿no? Porque esos tres meses, recuerdo, que estuvimos confinados... Sí, desde marzo hasta mayo, junio, ya no lo recuerdo, fíjate, pero ya tres años fue, ya no lo recuerdo. Fue muy complicado, fue muy complicado. Pero bueno, lo que hablábamos, nosotros contamos, por supuesto, con la ayuda del Ayuntamiento de Oviedo, también, por ejemplo, la agencia Iglesias, RK Iglesias, colabora, nos echa una mano en lo que puede, por ejemplo, a Darça, en todos... Mira, vamos a organizar el domingo 26, el cuarto de Balón Cross, ahí en la pizarra de los Juegos Deportivos, y siempre nos ayudan para organizar la prueba, la oveja negra, también nos echa la mano... No, no quería que entrases en la enumeración, porque siempre se nos olvida alguno, y al final... No, no tenemos más que eso, no tenemos más que eso. Pero si ahora mismo hay alguien que nos está viendo, que nos está... Pues oye, me gustaría interesarme, o al menos hablar con el club, para ver si se puede apoyar de alguna manera, ¿qué es lo que tendría que hacer? Pues nada, nosotros tenemos una página web, que es www.multideportesoviedo.org, bueno, tenemos redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, y nada, nosotros desde aquí, cualquier persona que, oye, en un momento dado, quiera apoyar un poco el deporte base, no somos el fútbol, ni somos un deporte con una masa social detrás muy grande, pero sí que yo creo que son deportes que hay que defender, hay que potenciar, y que la gente que llevamos años en esto, sabemos que da muchas satisfacciones, y a nivel publicitario, a nivel de empresa, también les puede dar un buen apoyo. Vuelvo con Zaira, vuelvo con los niños, ¿notas que en los últimos tiempos hay un mayor boom del deporte, que más y a más pronta edad se están interesando por el deporte? ¿O no? ¿O más o menos esto tiene el mercado que tiene y, oye, pues se defiende lo que hay? Bueno, yo creo que ha ido menguando, eso sí que... O sea, es todo lo contrario. Sí, sí, yo me acuerdo cuando yo era pequeña que éramos muchos que hacíamos deporte en clase y que incluso competíamos, y ahora, bueno, nosotros, el club, el año pasado hicimos unas charlas por los colegios y nos dimos cuenta de que cada vez había menos niños que hacían deporte y incluso que competían era escaso. Sí, supongo que eso lo habréis estudiado de manera interna, porque al final, oye, pues el club vive de ello. Sí. ¿Qué es un poco lo que... ¿A qué conclusión llegasteis de que sucediera eso? ¿Que ya no había visibilidad del deporte, que ya no interesaba, que había tanto que ya, pues, es más residual? Yo, a ver, mira, yo, por ejemplo, yo tengo... Bueno, cuando yo era pequeño, yo empecé en el oído de atletismo, en la escuela del oído de atletismo. Y, bueno, un poco lo que acaba de decir Zaira, yo en mi colegio todo el mundo hacía algo, si no era baloncesto, era fútbol, era atletismo, balonmano, pero hoy en día, nosotros hemos ido al Instituto de la Corredoria, hemos ido a Leventanielles, varios colegios por ahí, y ves muchos críos que es que no hacen nada, ni con planteamiento de hacer nada. Y yo creo que es un poco responsabilidad de la familia, en casa, de que un crío que de pequeño hace deporte va a socializar mejor, va a estar mejor físicamente, va a rendir mejor, se va a organizar mejor, va a tener disciplina, va a poder trabajar en equipo. Eso no se les puede hacer ver, un poco a ellos, a los niños, al final, pues da igual, pero más a los padres. Porque me imagino que antes seguís por colegios y ahora seguís yendo por colegios, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí. Y no... ni con esas. Es difícil. No, y luego, mira, yo desde aquí quería romper una lanza, no tanto con la natación, pero sí con el triatlón, que tiene un poco la oreola de deporte muy duro, que hay que ser casi un superman, y no es así. El triatlón tienes todas las distancias, todos los niveles, no hace falta ser ningún superhombre, ninguna superwoman. Compites contra ti mismo, es que es así. Exactamente. Y que entrenando un poco, eso sí, hay que ser constante y mantenerlo, pero puedes disfrutar mucho en cualquier prueba. Antes, ¿no? No te os pregunté por las actividades que hacís, que bueno, se ha reducido un poco al tema de competiciones. Me decías que organizabais una el 26 de este mes, justo en esas instalaciones ahí en la pizarra. Un poco, ¿en qué consiste esa competición? Y también preguntaros por las restantes que hacéis por el resto del año. Sí. Mira... ¿Esa es más jugo infantil o no? Sí, por ejemplo, ahí lo puede contar Zaira, es un duallon cross que vamos a hacer ahí en la pizarra. Sí, bueno, y eso entra dentro de los Juegos Escolares y la organizamos junto con la Federación de Triatlón de Asturias, el club nuestro de multideportes. Y bueno, allí lo que hacemos es un duallon cross. Vamos a explicarlo un poco porque entiendo que para vosotros es muy sencillo, pero estoy convencido que para la gente que nos está viendo le hablan de duallon cross y se queda casi como está. ¿Qué es un duallon cross? Bueno, el duallon cross es lo primero con bici de montaña y tienes que correr, luego la bici de montaña y luego volver a correr. ¿Cuánta distancia es? ¿Primero se corre cuántos kilómetros? Bueno, depende de la categoría. ¿Va adaptado? Claro. Entonces me ahorro la pregunta porque si no vamos a liarlo bastante. ¿Y eso también está para gente adulta con mayor distancia atiendo? Sí, bueno, en este caso nosotros para los Juegos Deportivos hacemos el duallon cross de la pizarra y hacemos un duallon el 17 de junio en el Parque del Oeste. 17 de junio, ese ya casi periodo estival. Exacto, que ese es nadar y correr. Y eso está encuadrado en Juegos Deportivos, esas categorías desde Prebenjamín a Cadete. Eso es solamente para esas categorías. Y luego organizas estas dos competiciones a lo largo del año. Luego lo demás, pues lógicamente competís en las que organiza la federación. En todas, sí, sí. Campeonatos de España, todo. Y un poco el objetivo deportivo que tenéis en el club, tanto a nivel de, entiendo, de tema infantil como a nivel ya de máster, ¿cuál sería un poco ese objetivo que os marcáis? Bueno, os lo pregunto cada uno, porque cada uno se encarga una partena. Sí, un objetivo de los pequeños, el objetivo un poco de... Bueno, el objetivo de los pequeños es que lo primero se diviertan, más lúdico, y que también aprendan lo que es la base del deporte. Al final son tres deportes y tienen que aprender los tres, la disciplina de los tres. Y a nivel de máster, un poco ese objetivo es un poco más competitivo, ¿no? Nosotros este año tenemos varios objetivos importantes por ahí. ¿Se pueden decir? Sí, sí, sí. Mira, por un lado tenemos a, yo creo, el primero, que es Fermín Rodríguez, que es un dualeta que tenemos, que tiene 69 años. Va a ir al campeonato del mundo a Ibiza, que es este año, yo creo que es en abril, sí, a finales de abril. Y bueno, él ya quedó su campeón del mundo en Pontevedra hace tres años. Se hacen en España, por lo que veo, prácticamente siempre, ¿no? Porque Pontevedra e Ibiza... No siempre, pero bueno, sí que es verdad que la Federación Española, dentro de la Federación Europea, tiene bastante peso y sí que suele traer bastantes cosas para aquí. Y luego tenemos al campeonato de España, que es Abacera Quevelés, de dualón por equipos, que vamos a presentar tres equipos, uno de chicas y dos de chicos. Tenemos a, bueno, en verano, iremos al campeonato de España de triatlón olímpico, en Coruña. Y luego tenemos también, bueno, Diego Pérez, el entrenador de natación, con Javier Gutiérrez, que es uno de los mejores entrenadores que tenemos en el club. Van a intentar cruzar el estrecho, en octubre. Bueno, pues a ver si hay suerte en todo eso y si se revalide esos campeones del mundo y por qué no, por qué no el campeón, por qué no el campeonato. Vamos a despedirnos, pero lo más importante, yo creo que hemos hablado en la entrevista, a todos aquellos niños, ya juveniles, máster, que hayan visto esto y que, pues, no lo tienen muy claro, pero que quieren probar o quieren, por lo menos, interesarse un poco ya de forma más pausada de si eso le vale o no le vale, dónde tiene que ir, a dónde se tiene que poner un mensaje o dónde tiene que acudir, cómo lo tiene que hacer. Muy fácil, lo tenemos todo centralizado en la página web, multideportesobiedo.org, ahí tenemos toda la información del club, la estructura, horarios de entrenamiento, incluso las inscripciones las hacemos por la página web. Y nada, estamos encantados, la verdad es que la sección de natación lo tenemos prácticamente al completo por el espacio, no tenemos mucho más sitio, pero el equipo de Tragón todavía tenemos plazas libres y desde aquí invitamos a todo el mundo que se incorpora al club. Bueno, pues nada, ya lo sabéis, muchísimas gracias Taira, muchísimas gracias a mí por estar con nosotros en Multideporte, hablando de multideportesobiedo, la verdad que bastante casualidad esa. Y nada, no se vayan, que hablamos de Lobiedo ahora, del relobiedo en el juego de dos que va a venir cargadito tras esa derrota de Lobiedo en el Tartire frente al Villarreal. El Ayuntamiento de Oviedo ha patrocinado este programa.